de biomecánica y en la tercera clase estuvimos hablando de fuerza. En la clase de hoy te vas a enterar de que todos tus músculos no son igual de fuertes y ya tú me conoces fenómeno. Bienvenido al aula virtual de Camino a las Grandes Ligas. Mi nombre es Ray Kepler y pasemos sin más preámbulos a la clase de hoy de biomecánica que nos trae un concepto bien simpático, súper útil y súper fácil de entender y de aplicar. No hace falta que te conozcas todos los grupos musculares si quieres hacerlo perfecto, pero entiende la lógica de cómo funciona el cuerpo humano y puedes aprenderte de los más de 600 músculos unos cuantos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entender cómo funciona el cuerpo en sus desplazamientos. ¿Qué hace el cuerpo? Organiza quién se activa y quién no se activa. De los que no se activan, tenemos uno que ayuda al movimiento directamente y otros que ayudan al movimiento indirectamente. De los que no se activan, uno ayuda directamente, otro ayuda indirectamente. Hoy vamos a hablar de los que ayudan directamente. Y el músculo que se activa es el protagonista de la película. ¿Qué sucede? Si tú le metes todo al protagonista de la película, el que está ayudando al protagonista va a decir, ¿sabes qué? Como él lo prefieren, yo me voy. ¿Cómo se traduce esto en deporte y en ciencias aplicadas al deporte en lesión? Ahora bien, tenemos un grupo muscular que se va a activar como acá el bíceps y un grupo muscular que va a ayudar a que el bíceps se flexione sin que pase nada, que es el tríceps. Funcionamos por pares. Yo llevo la mano cerca del hombro gracias al bíceps, pero mi mano, ese no es su estado natural. Su estado natural es al lado de mis piernas. ¿Quién me regresa la mano a donde debe ir? Me la regresa el tríceps. Repito, la mano la llevo al hombro gracias al bíceps, pero ese no es su lugar natural. ¿Quién me la regresa? El tríceps. Ahora bien, cuando la mano la acerco al hombro, yo la acerco a una distancia determinada. Voy a cambiar acá de pantalla. Yo la acerco a una distancia determinada. Puede que me toque el hombro, puede que no, pero esa distancia determinada me va a permitir a mí uno, saber qué tanta movilidad tengo yo en el codo. ¿Sí? Porque si mi codo flexiona bien, yo puedo llevar la mano a tocarme el hombro. Si mi codo no flexiona bien, simplemente no llevo la mano. Eso por un lado. Dos, si mi tríceps está bien, él se va a estirar lo suficiente, se va a estirar lo suficiente, como para que el bíceps, haciendo fuerza, pueda yo tocarme el hombro sin tanta resistencia. Vuelvo a cambiar de cámara. Si yo me tengo que tocar el hombro, y yo siento demasiada tensión aquí atrás, demasiada tensión aquí atrás, mi tríceps no se está relajando. El bíceps, ¿qué hace? Aplica más fuerza para yo tocarme el hombro. Aplica más fuerza. Porque mi tríceps no se está relajando. Mi tríceps está tenso. Entonces, él me hace imposible este movimiento. ¿Qué hace el bíceps? Utiliza más fuerza. ¿Eso qué significa? Utiliza más energía. Por eso, una persona con buena movilidad, ahorra energía y es más eficiente. Una persona con buena coordinación, también ahorra energía y es más eficiente. Ahora bien, aquí el tríceps se me está estirando y el bíceps se me está contrayendo concéntricamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Él es agonista y él es antagonista. Y lo vemos acá en la imagen. El bíceps es agonista porque es el que hace el movimiento y el tríceps es antagonista porque acompaña el movimiento para evitar que la mano mía, en vez de tocarme el hombro, termine tocándome por allá la espalda y se me vaya la mano hacia otro sitio. Ok, ahora bien, estas funciones son alternas. ¿Qué significa alternas? Que el bíceps se contrae, pero también se estira. Para que él se estire, necesito que el tríceps trabaje. Entonces, en esta imagen que estás viendo acá, el tríceps está estirando. Pero, en esta imagen de aquí abajo, el tríceps se está contrayendo. ¿Por qué? Tríceps, aquí se inserta el tríceps. Se contrajo el tríceps y me ala el codo y me extiende la mano. Se contrae el tríceps, me ala la mano y se extiende el tríceps. El tríceps se contrae, me baja la mano y se estira el bíceps. Así funcionamos. Para movimientos de flexión, de extensión, de rotación hacia un lado, rotación hacia el otro. De separación a un lado, de acercamiento al otro lado. Funcionamos así. ¿Ok? En planos y ejes lo vamos a entender. Yo me muevo de frente y tú me vas a ver algunos movimientos. Si yo me inclino hacia un lado, algo me regresa. Cuando yo me inclino, hacia donde yo me muevo es agonista. Y el espacio de donde yo me moví, estos grupos musculares, son antagonistas. Cuando estos músculos se contraen, pasan a ser agonistas y estos músculos pasan a ser antagonistas. Nos movemos por pares. ¿Ok? Si tú me ves de lado, yo me voy hacia abajo. Estos músculos son agonistas y estos son antagonistas. Cuando yo estoy abajo, pero me tiro a regresar, estos músculos se convierten en agonistas y estos en antagonistas. Igualmente pasa con las rotaciones. Si yo quiero rotar, estos músculos son antagonistas porque estos músculos se contrayeron y me jalaron. Pero cuando estos músculos se contraen, estos se estiran. Estiras, se contraen. Se contraen y se estiran. Y así rotamos. Hombros, caderas, tobillos, muñecas, lo que sea. Y así flexionamos, extendemos, nos vamos lateral a un lado o al otro. Este concepto es clave que lo tengas claro porque muchas veces nos lesionamos y no entendemos por qué. Porque hay un músculo muy fuerte y otro muy, muy débil. Cuando este jala con mucha fuerza, es que no tiene cómo frenar esa fuerza. ¿Y qué pasa? Se desgarra. Porque él jala una fuerza para extender la rodilla de tal manera que este músculo no se puede estirar a la misma fuerza, a la misma velocidad con que este músculo se está contrayendo. Se contrae con fuerza y velocidad y este no tiene la misma fuerza y la misma velocidad para extenderse. Por lo tanto, este es muy fuerte, este es muy débil, este se desgarra. ¿Por qué se desgarra? Porque el cuerpo le dice, mira, este tipo es un monstruo y tú no. Tenemos que evitar que este tipo ejerza toda su fuerza. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, rompete un poquito y ya paras. ¿Qué hace cuando te rehabilitas? Empiezas a fortalecer esto como nunca lo habías hecho antes. No esperes a que llegue la lesión para rehabilitarte y fortalecer como nunca lo habías hecho antes. Fortalécete. Como tienes que hacerlo acá y como tienes que hacerlo acá. No van a tener la misma fuerza. No es que tú aquí haces 100 kilos y acá vas a tener 100 kilos. Hay una diferencia en los pares, pero necesitas fortalecerlo. ¿Ok? Entonces tenemos cuádrice, isquiotibial. El isquiotibial me flexiona, el cuádrice me estira. ¿Qué me flexiona y qué me estira? La articulación de la rodilla. La gente se entiende en esto y que correr es esto. Pero si tú no fortaleces esto, tu carrera nunca va a ser óptima. Entonces, señores. Este video ya te debe haber dejado claro y machacado que es un músculo agonista, un músculo antagonista. Y que el músculo antagonista, cuando yo quiero regresar a mi posición original, se convierte en agonista. Y el músculo agonista que me hizo moverme pasa a ser antagonista. Se alternan los roles. Ahora bien, como no tenemos fuerza en todos los grupos musculares, de la misma manera, se ha creado una tabla que la estás viendo acá. Y se llama músculos tónicos y músculos básicos. Esto lo voy a pasar por encimita, pero quiero que lo entiendas. Y que tenga esta tabla pegada en cualquier gimnasio por ahí, porque te va a ayudar a saber cómo entrenar un día de recuperación. Por ejemplo, un día de recuperación, ¿qué haces? Entrenas músculos que normalmente no tienen tanta fuerza y ese día el cuerpo te lo agradece. No es que tienes que descansar. Es que vas a trabajar este grupo muscular. Tienes que conocer los ejercicios. Si no los conoces, pues quédate en esta aula virtual de Cameras Grandes Ligas, que vamos a estar colocando información durante cada año hasta construir una universidad de béisbol prácticamente. Espero tener videos de todas las posiciones, videos y drills de todas las técnicas y evidentemente el fuerte de nosotros, que es la preparación física. Para que no tengas que estar buscando en Google más nada. Suscríbete al aula y en el aula vas a tener todo. Entonces, músculos fásicos son los más débiles o hipotónicos. Músculos tónicos son los más fuertes o hipertónicos. Estos están muy activos y estos están poco activos. Cuando están estos muy fuertes y muy activos y trabajan con mucha fuerza y estos están muy débiles, estos empiezan a reventarse y empiezan a evitar que estos trabajen con la fuerza que tienen. Así que dale atención a estos grupos musculares, dale atención a estos, balancea tu cuerpo, hazlo más simétrico y de esa forma vas a tener mucha más salud. Y de esta manera termino yo la cuarta clase de este curso de Biomecánica, al cual te invito a compartir. Si estás suscrito, a que lo vean otros compañeros de trabajo, otros entrenadores que se suscriban también y que hagan todos nuestros cursos del aula virtual de Cámara de las Grandes Ligas, hagan nuestros planes. Te invito a continuar con nosotros que vale la pena y esta información como yo te la doy, no la vas a conseguir en ninguna otra parte y al precio que te la doy mucho menos. Así que, fenómeno, nos vemos en la próxima clase de Biomecánica y si no has hecho el curso de Fuerza, te invito a hacerlo, no has hecho el de Blocia, te invito a hacerlo, el de Evaluaciones y todos los planes que hay nosotros. Nos vemos.